Esto es lo que hará Messi ahora que queda eliminado en la MLS con Inter Miami. Messi va a tener casi 4 meses sin actividad oficial a nivel de clubes. ¿Qué diablos va a ser tanto tiempo? Por actividad nos referimos a que acabando octubre Inter Miami tendrá que descansar porque no clasificaron y volverán hasta la siguiente temporada. Que eso es aproximadamente a finales de febrero del 2024. Son varios meses, varios días, varias semanas sin una competición de cada fin de semana. Obviamente todos tenemos la duda de qué hará. Y Messi lo tiene muy claro. Los que no lo tenían muy claro eran los diferentes medios que hacían a Messi en otros clubes por estos casi 3 meses. Que si se iba a jugar a Argentina, que si regresaba al Barça, que si se iba hasta Arabia Saudita por ese tiempo y después regresaba. En fin, Messi siempre ha tenido claro qué pasará en ese descanso. Lo decimos entre comillas porque partidos tendrá. Dicho esto, les explicamos qué es lo que hará en estos 3 meses y cómo se prepara para romperla en los próximos meses. Número 3. Jugar fútbol. Sí, aunque no tenga partidos del MLS, sí tendrá partidos de su selección y amistoso. Noviembre tendrá Argentina contra Uruguay, Brasil contra Argentina y una gira asiática con el Inter Miami. En diciembre no habrá fútbol, pero les contamos más adelante lo que hará en ese mes, que es muy especial. Para enero estará la pretemporada, o sea que regresará al trabajo de equipo. Ahí todos los días entrenar con sus compañeros. En febrero se tiene pensado que hará un amistoso entre Inter Miami y Newell's, el cual sería el 17 de febrero. Y a finales de ese mes regresa la MLS. Número 2. Disfrutar a su familia. Si hay algo que Messi nunca ha podido hacer desde que es futbolista profesional, es vivir una Navidad en su país. Un diciembre en Argentina para el Messi profesional nunca ha existido. Esta es la primera vez y este paso es crucial. Suena algo tan básico, pero ese tipo de lujos Messi no se lo podía dar porque en diciembre las ligas en Europa no paran. Así que nunca tuvo tiempo para pasar una Navidad tranquilo, con su familia, con Antonella y sus hijos. Y después disfrutar de las vacaciones de Argentina, que es la primera vez que voy a tener mucho más día en diciembre, la fiesta con tranquilidad con mi gente. Poder vivir la cena navideña sin estrés, sin la angustia de que al día siguiente tienes que regresar a entrenar o que no puedes comer poquito más porque estás en plena temporada. Número 1. Descansar. Suena algo malo, pero aunque duela aceptarlo, Messi ya no es tan jovencito. Necesita dosificarse. Lo que aún nos pueden ver como una desventaja tantos días sin el ritmo futbolero, Messi lo está viendo como una ventaja. El siguiente verano se viene la última gran prueba de Messi en su carrera, la Copa América 2024. Y él lo tiene claro. Tiene que llegar al 100 físicamente para alzar el bicampeonato. Su misión es esa. Que un buen descanso para iniciar el año sería fundamental. ¿Sabe qué necesita? Descanso. Retomar energía para que el cuerpo sane de algunas molestias que ha venido acarreando y disfrutar la vida. Estos tres elementos son clave para la pulga. El vivir una vida normal en fechas tan importantes. Por eso fichó por Inter. Para tener más descanso, más libertades y sobre todo para darle también mucha prioridad al albiceleste. Su meta sigue siendo ganar más títulos con Argentina y por eso es que estos descansos son la mejor opción para Messi.